Bienvenidos a un nuevo video de configuración de Fortnite. En el día de hoy, como vieron en el título o la miniatura del video, tenemos al Gran Dakota, chicos. Vamos a ver toda su configuración, como configuración de video, los controles que utiliza, cómo construye, cómo edita, cómo se agacha, cómo corre, todo eso que a ustedes les gusta saber. Aparte, obviamente, de lo que es la sensibilidad y sus DPI, su point rate, absolutamente todo como siempre. Así que, si les gusta la idea de que siga trayendo ProPlayers, les pido, como siempre, un fuerte like y una fuerte suscripción al canal, chicos. Que se agradece un montón cómo está creciendo el canal últimamente. Muchísimas, muchísimas gracias, chicos. También les quiero decir, antes de arrancar el video, que esta semana voy a continuar con lo que es el Noti Fortnite, que estoy trayendo noticias relevantes e importantes que salgan de la semana aquí en el canal, en videos súper, súper cortitos. Chicos, dicho esto, adentro video. Bien, amigos, como es menester acá en el canal, por donde empezamos siempre, ustedes ya lo saben, empezamos por la configuración de video. Y tenemos Tlacatec en pantalla, la configuración de video de Dakotas. Tiene una configuración de video bastante, bastante peculiar a las demás. Así que, chicos, prestemos atención. Fun Scream, 1920x1080, la resolución FPS ilimitado. Y acá es cuando quiero pararme un poquito y decir que Dakotas juega con 1920x1080. Es decir, no tiene esas resoluciones fluke, súper, súper estiradas. Es una persona que se ve que le gusta crear, como le gusta crear contenido, ya lo sabemos, ¿no? Más de 2 millones de suscriptores. Como le gusta crear contenido, le gusta que se vea bien. Le gusta que se vea bien, le gusta que se vea bonito, que se vea lindo. Entonces, por eso tiene una resolución bastante optimizada también para eso, ¿ok? 1920x1080, como decía, la View Distance la tiene en medio. Después tiene las sombras y el Anti-Aliasing apagados. Las texturas en alto, ojo, pocos proplayers tienen las texturas en alto. Los efectos en medio y el post-procesado en bajo. Mostrar los FPS, evidentemente, y todo lo demás lo tiene desactivado, chicos. Y esta es la configuración de video de Dakotas. Pasamos rápidamente a lo que es el brillo Tlacatec. Ahí en pantalla el brillo 0.60, como ustedes saben, viene en la mitad 0.50. Dakotas lo único que hizo fue subirle 10 nomás al brillo. Así que, chicos, tenemos el brillo y que se viene a continuación, como siempre, Tlacatec, el color en pantalla, como ustedes saben, normal, bastante por default. Esta parte del color no la ha tocado en lo absoluto. Así que acá tienen toda la parte de lo que pertenece, digamos, a lo que es el video, el color, brillo, toda la parte gráfica visual del juego. Así que ahora que ya tenemos absolutamente todo, pasamos a la música, que como están viendo en pantalla, chicos, la música de Dakotas. Esta Ripperina 00, después tiene los efectos 0.50, el volumen del chat 0.25, al igual que las cinemáticas 0.25. Como siempre les digo, el volumen del chat no le den mucha importancia porque generalmente hablan por otros lugares y no por el juego. Bien, ahora sí que tenemos toda la parte de video y tenemos toda la parte de audio, pasamos ya a la parte de configuraciones del juego. Como están viendo en pantalla, tenemos que Dakotas, chicos, tiene absolutamente todo on, lo que tienen los pro players, digamos. Salvo a gusto de él, por ejemplo, que es correr por defecto. Lo tiene desactivado, pero después evidentemente tiene el turbo building, la asistencia de tiro, los consumibles que se pongan a la derecha automáticamente. Hay mucha gente que cuando ve esto se sorprende y dice, oh, tiene la ayuda de tiro activada. Y en realidad es que en PC la ayuda de tiro es nula, chicos. O sea, no es nula, pero casi no existe. Es muy pequeña comparado al autoapuntado que hay con mando, evidentemente por algo muy obvio, ¿no? Y es esto, chicos, ¿ok? No vas a comparar esto con mover toda una mano o toda la muñeca o todo el brazo, digo, que mover un botón para apuntar, un análogo. Así que la ayuda de tiro en PC es casi, casi nula, pero sí, generalmente todo el mundo la tiene activada. Al igual que el turbo building y un montón de cosas. Bien, ahora dicho esto, pasamos a cómo él maneja el loot. ¿Les parece? Perdón, cómo él construye. Cómo él construye. Construye casi todo con el teclado, como están viendo abajo, salvo por la pirámide que la construye con el segundo botón del mouse. Vamos a ver, la Q, la pared, la F, el piso o el techo, perdón, o el piso. Y la V o la B corta hace la rampa y coloca las trampas con la letra T. Así es cómo construye y coloca las rampas Dakota, chicos. Vamos a ver las demás interacciones que hace, como abrir cofres, sacacharse y tal. Bien, lo tenemos, piquitik, en pantalla. Abre los cofres con la E, edita con la letra G, abre el inventario con la letra I, se agacha con el left, con el control izquierdo. Y también con el shift izquierdo, con cuál va a ser, no va a ser con el shift derecho ni con el control derecho nunca. Lo que hace es correr. Y abre el mapa con la M. Les quiero decir que, opa, esto es casi todo como está por defecto. Creo que el mapa viene en la M o en el tabulador. Creo que el mapa viene en el tabulador y él lo puso en la M. Creo que fue lo único que tocó de forma y no me acuerdo, me lo pueden decir en los comentarios. Yo ya estoy tan acostumbrado a mis configuraciones que me olvido ya qué es lo que viene por defecto. Bien, chicos, pasamos a ver cuáles son las triclas que él tiene para su loot, para sus armas y demás. Bien, como está viendo abajo, tiene lo que es el pico en el 1, después tiene 2, 3, 4 y 5 las armas y en la X pone el último ítem. Puede ser un consumible, puede ser un botiquín, puede ser un lo que sea. Generalmente, todo a la derecha se ponen los consumibles como él lo tiene en OM. Todo a la derecha va el consumible. Chicos, ustedes saben muy bien cuál es el orden del loot de Dakota, porque por algo me lo dijeron tanto. O sea, ven sus directos, ven sus videos y Dakota ya saben cómo ordena el loot. Por eso no se los traigo acá al canal, chicos. Bien, ahora lo último que tenemos con el teclado y ya pasamos lo que es a la sensibilidad y los DPI, que sé que muchos de ustedes vinieron absolutamente por eso. Bien, él recarga con la letra R, repara con la letra N, ok, y rota lo que es, rota las estructuras con la letra R. Chicos, bastante normal también esta configuración. Y ahora sí, ahora sí, pasamos lo que es a la parte de la sensibilidad, que es por lo cual muchos de ustedes entran a ver los videos. Yo igualmente, como siempre, les digo absolutamente todo, porque me parece que el video queda mucho mejor. No es simplemente un video de sensibilidad, sino que hablamos de todo lo de Dakota, un video también bastante informativo. Sensibilidad en pantalla de Dakota, amigos. Y si llegaron hasta acá, les quiero pedir un fuerte like y una fuerte suscripción, que se agradece un montón, de acá con el cocoro, con el corazón, como siempre les digo, cómo viene creciendo el canal, chicos. Así que me gustaría que dejen un like y una suscripción, si les gusta ver este tipo de videos, tanto del Notiforme, por ejemplo, que son las noticias que traigo, como también las configuraciones, ok, de los ProPlayer, que ustedes mismos me van pidiendo día a día, video a video, en los comentarios. Así que chicos, les paso a explicar. 0.07 en el eje de las X, 0.07 en el eje de las Y, y después tiene 0.71 y 0.71. Bastante, ahí lo del scope, lo de la mira, bastante, bastante alto. A ver, ni idea, los DPI, creo que son los DPI, sí, son los DPI más altos que hemos traído al canal, porque ninguno llegaba a esta cifra. Bueno, ojo con esto, ojo con los DPI, porque como ustedes saben, yo les traigo siempre la sensibilidad y por otro lado también le digo siempre, chicos, siempre le digo los DPI, ¿no? Bien, atención, que los DPI, los DPI, amigos de Dakota, son 2.400 DPI, es un jugador muy de muñeca, es un jugador que no mueve todo el brazo así, ¿no? Como te fue, no mueve todo el brazo para hacer una construcción macabra. La cotas, triqui, 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 mueve acá la muñequita, ¿no? Y con eso ya gira a 360, ya hace absolutamente todo. 2.400 de DPI es altísimo, es muy alto, muy alto. Pero bueno, así juega también, ¿no? Es, como siempre les digo, es la costumbre también de cada uno, ir viendo y probando configuraciones. Por eso les traigo estos videos, para que ustedes prueben configuraciones y cuando hayan, cuando hayan, 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 una que se sientan a gusto, ahí se la pueden quedar e ir tocándola a medida de ustedes para hacerla más personalizada. Así que chicos, esto es todo absolutamente de Dakota. Ah, el polling rate, que me olvidaba, pero bueno, apareció en la imagen, el polling rate 1000, ¿ok? Como lo normal, 1000 de polling rate y 2.400 de DPI. Chicos, esto es absolutamente todo de Dakota. Me gustaría que me dejen abajo en los comentarios cuál es el próximo pro player que querés ver aquí en el canal. O sea, qué sensibilidad, cuál configuración querés ver acá en el canal próximamente. Esta semana voy a traer otra. Y así que estoy esperando ahí que me dejen en los comentarios a ver, chicos, qué les parece que traiga aquí al canal. Yo no les saco más tiempo. Espero que hayan dejado su like, su suscripción, que les agradece un montón. Así que chicos, espero que tengan un muy buen día. Nos vemos. ¡Chao! ¡Que nos vemos! ¡Vaya! ¡Vaya! Gracias por ver el video.